Presentamos Historia de un canalla de Julia Navarro, publicado por Plaza de Janés, que ha venido aquí a la Feria del Libro de Valencia. Julia, bienvenida un año más a la Feria del Libro de Valencia. Muchas gracias. Historia de un canalla, además un libro ya de entrada con mucho vértigo, con esos 300.000 ejemplares. La verdad es que sí, que produce un poco vértigo cuando me dijeron en la editorial que iban a sacar una edición de 300.000 ejemplares, sientes un ataque de responsabilidad, de decir, Dios mío, ¿seré capaz de vender todos estos libros? ¿Cómo surgió la historia de un canalla? Además, un libro en el que te has ido a Nueva York y a Londres, has saltado nuestra geografía. Bueno, todos mis libros siempre son libros con muchos escenarios. Este quizás es el que menos escenarios tiene, solamente Nueva York y Londres y una parada leve en Madrid. Es un libro que trata sobre el poder, es un libro que es una radiografía en blanco y negro de la sociedad en la que vivimos, es un libro que al mismo tiempo es un viaje a lo más recóndito del ser humano y es un libro que reflexiona, o mi intención es que los lectores reflexionen conmigo sobre la sociedad de hoy que es, vivimos en la era de la comunicación. Entonces, a mí me preocupa, es verdad que la sociedad de la comunicación tiene muchísimas ventajas, pero también tiene algún inconveniente, vamos tan deprisa que a veces no tenemos tiempo realmente de reflexionar sobre toda la información que nos llega, sobre todo lo que nos cuentan, quién nos lo cuentan, por qué nos lo cuentan, quién hay detrás del que nos lo cuentan. Y pienso que a veces los individuos podemos ser hoy más manipulables. ¿Cómo surgió Tomás? Pues Tomás es un poco el resumen de esa parte oscura de la sociedad en la que hoy vivimos. Alguien que es egoísta, alguien que vive sin pensar en los demás, alguien que va subiendo peldaños, esos peldaños son las cabezas de los otros. Tomás es un producto del mundo de hoy. Además, una novela sobre un canalla, pero sobre todo sobre la maldad. Bueno, fíjate que a mí me llama muchísimo la atención que los lectores me digan, oiga, este es un libro durísimo, y yo les digo, es verdad, es un libro muy duro, pero no tan duro como otros que he escrito. Cuando yo, por ejemplo, en Dispara, ya estoy muerto, mi anterior novela, o en Dime quién soy, describo lo que fue el holocausto, los campos de exterminio, eso sí que es duro. Las canalladas de un tipo, de un ejecutivo, de una multinacional, bueno, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, el personaje de mi novela, hay cientos como él, y sin embargo, no sé por qué a los lectores les impresiona tanto este personaje. Yo creo que es porque la novela está escrita en primera persona, hago que sea él el que relata su vida, el que cuente la historia, y de esa manera yo meto a los lectores directamente en la cabeza del personaje, y supongo que les produce un shock estar delante de alguien que no tiene careta. Yo creo que la civilización es un pacto, y es un pacto que consiste en que todos intentamos poner nuestro mejor rostro para relacionarnos con los demás. Claro, si pudiéramos leer detrás de la mirada de las personas que nos rodean, a lo mejor nos llevábamos más que un susto. Y eso es lo que le pasa a los lectores, que pueden ver más allá de la mirada de Thomas, porque yo les meto dentro de su mente, y los lectores se llevan algún que otro susto. ¿Cómo se lleva eso? Donde además es un personaje no grato como Thomas, en meterse en esa piel, contarlo en primera persona. A mí me vienen a la mente las palabras de Humberto Eco, y Humberto Eco declaró una vez, cuando le preguntaron sobre el nombre de la rosa, que después de haber estudiado tantos años la filosofía medieval y a los monjes, tenía necesidad de matar un monje, y por eso escribió la novela. O sea, ¿ha pasado a ti algo de exorcizar en todas las cosas que no te gustan, meterlas en ese canalla, en ese Thomas? Puede ser que sí, puede ser que haya algo de eso, aunque yo no sea consciente. Para mí era un reto hacer un retrato de la sociedad de hoy, para mí era un reto retratar la parte más oscura de la sociedad en la que vivimos. Y, de alguna manera, este personaje es un compendio de todas las cosas que es verdad que a mí no me gustan. Y, bueno, pues están ahí, están a lo largo de las páginas de este libro. ¿Es más fácil escribir desde el mal que escribir desde el bien? Es complicado, es la novela que más me ha costado escribir. Darle voz a un canalla, escribir una novela en primera persona, me ha costado mucho más de lo que yo imaginaba que me iba a costar. Cuando tú escribes en tercera persona, pones una distancia entre tú y los personajes, y la propia historia, y también es una distancia que el lector siente, ¿no? El lector no está ahí metido en primera persona. Cuando escribes en primera persona, estás dentro, dentro de la mente del personaje, y eso a veces es un poco agobiante. Has dicho que te ha costado, pero ¿cómo fue ese proceso de creación? ¿Te llegaron los personajes? ¿Tenías la estructura muy clara de un principio? ¿O sufriste mucho? No, yo nunca me siento a escribir si no tengo la novela escrita en la cabeza. Cuando yo me siento a escribir, a lo mejor han pasado dos, tres, cuatro meses en los que yo estoy pensando. Primero tengo una idea, en este caso a mí me rondaba escribir una historia en la que se mezclara la política, la comunicación, los medios periodísticos, que hubiese una mezcla de todo eso. Esta novela yo no la habría podido escribir sin la experiencia de cuatro décadas del ejercicio del periodismo. Entonces, de alguna manera, es a contar muchas de las cosas, muchas de las experiencias que uno ha ido acumulando a lo largo de la vida. Y yo le daba vueltas a cómo iba a contar lo que quería contar, estuve unos meses pensando, y fueron brotando los personajes y cuando ya lo tuve absolutamente claro, eso lo hago siempre con todas mis novelas, entonces ya me senté delante de la pantalla. ¿Y cómo se lleva? Tú has nombrado, dices, cuatro décadas dedicado al periodismo, eres hija de persiodista, esposa de periodista, y además dices que es tu primer lector. Sí. ¿Cómo se lleva? A veces se dice, uy, vale, sí, es una novela, está bien, pero se nota mucho que es periodista. Uy, es periodista, pero se nota mucho que es literato. Bueno, para mí es un orgullo decir que soy una periodista que escribe novelas. Es decir, yo me siento muy orgullosa de la profesión que he ejercido. Es una profesión por la que yo he sentido una gran pasión. Lo he pasado muy bien ejerciendo el periodismo. He vivido momentos realmente fantásticos ejerciendo el periodismo. Y es que ser una periodista que escribe novelas me parece que es el mejor título. Pero confesarás que los críticos ahí siempre nos han dicho eso, los periodistas, uy, es muy literario. Tengo la suerte de que la crítica en líneas generales siempre me ha tratado muy bien. Y con este libro todavía mejor. Es decir, con este libro me han tratado realmente muy bien. Y sobre todo, tú lo que eres muy afortunada eres en lectores. Bueno, soy muy afortunada en lectores, pero ahora no te creas que siento un agobio cada vez que pienso en esta tirada de 300.000. Me dan ganas de ir por la calle diciendo, por favor, cómpreme un libro. ¿Piensas en el lector cuando escribes? Nunca, no. Pienso en la historia que quiero contar, estoy ensimismada en esa historia. Yo creo que si pensaba en el lector no sería honrada con el trabajo que hago, no sería honrada a la hora de escribir el libro, no sería honrada con los lectores. Yo me extraigo, cuento mi historia, cuento lo que quiero contar y empiezo a pensar en el lector el día o los días previos a que la novela llegue a las librerías. Cuando ya la suerte está echada y el libro ha dejado de ser mío. Y cuando piensas, bueno, con esas ediciones tan grandes como en este caso de Historia de un canallo, una apuesta editorial muy importante con 300.000 ejemplares, donde ya no solamente es el lector español, sino un lector hispano, que son otras sensibilidades. Son otras sensibilidades, bueno, yo he ido haciéndome un hueco en el mercado latinoamericano, afortunadamente ya me lo he hecho y en ese sentido estoy contenta y estoy orgullosa. Ojo, no es fácil, la gente piensa, bueno, como escribes en castellano, tienes todo un continente, bueno, los lectores de aquellos países, cada país es diferente, cada uno tiene unas características distintas, unas exigencias distintas, y entonces ha sido un trabajo, trabajo libro a libro, y hoy ya puedo sentirme satisfecha de tener muchos lectores en América Latina. Tomás, Olivia, Doris, Yoko, ¿siguen estando en casa de Julia Navarro o ya se han ido? No, no, se han ido, se han ido. Ahora viven conmigo los personajes de la nueva novela que estoy escribiendo. ¿Puedes darnos dos céntimos? No, no, nunca, yo siento que hasta que no pongo la palabra fin no hay novela. Y hay muchos escritores que van compartiendo con sus editores los capítulos del libro, que van comentando, yo no, mi editor no sabe de qué estoy escribiendo hasta el día que le entrego el pendrive y le digo, bueno, aquí está mi novela. Hasta ese momento no tiene nadie ni idea de lo que he escrito. ¿Cómo sigan? Es bastante respetuoso, pero aún así me llama de vez en cuando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, pero la verdad que tengo que decir que en Penguin Random House yo escribo con absoluta libertad y sobre todo respetan mis tiempos y nunca me fuerzan a, oye, es que tienes que entregar la novela porque tiene que salir. No, es decir, ellos saben que yo necesito escribir en libertad y que necesito el tiempo que necesite. Nunca sé si van a ser dos años o si van a ser tres o si van a ser siete. Yo necesito escribir con la libertad de tener todo el tiempo por delante y sin fijarme espacio, es decir, no digo, tengo que escribir 300 folios o tengo que escribir, no, lo que me salga. ¿Eres metódica? No, mucho. Terriblemente metódica. Soy absolutamente disciplinada. Es que escribir es un trabajo. Entonces, tú no te puedes sentar todos los días, un ratito, a ver si se me ocurre algo y no se me ocurre, pues ya me sentaré mañana. No, no, yo me siento todos los días a trabajar, yo todos los días trabajo ocho horas en la novela, ocho horas en las que pensando, escribiendo, corrigiendo, haciendo, mirando libros de consulta, pero ocho horas. Es decir, para mí es un horario laboral. Nos quedamos con esa palabra de horario laboral y con las palabras anteriores de la libertad de escribir, pero también nos quedamos con Historia de un canalla. Julia Navarro, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Que no te dé vértigo los 300.000 ejemplares. Hasta que no nos venda, te entre vértigo. Y nos vemos en la próxima feria. Y además con ese libro, sabemos que Tomás no vendrá. No, Tomás no vendrá. Pero vendrán otros. Vendrán otros. Un placer y gracias por hacernos disfrutar con tus novelas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.